El planeta Tierra necesita que cambiemos nuestra mentalidad, mejorar el uso de los recursos naturales y cuidar nuestro medio ambiente. Nuestro objetivo con este video es mejorar el comportamiento de nuestros alumnos y toda la comunidad escolar. Participe y se une a esta causa. En tan solo tres pasos. Reducir. Reutilizar. Reciclar. Con estos tres sencillos pasos reducimos el problema del mundo. La contaminación. Juntos mantengamos el orden y cuidemos nuestras instalaciones. Y como comunidad escolar tenemos que unirnos. Y comprometernos a luchar cada día más. Para salvar a la Madre Tierra. Para hacer un mejor colegio. Recuerda las tres R's. Reducir. Reutilizar. Reciclar. Reciclar. Gracias por ver el video.